Diputado López Murphy tiene la palabra. Gracias, Presidente. He estado reflexionando muchas horas sobre cómo hacer esta exposición y voy a tratar de en el breve plazo disponible contestar por qué, pese a todas las discrepancias, vamos a votar esta ley y por qué la Argentina está en una situación tan extrema. Primero, yo escuchando muchas exposiciones, y esto no es de hoy, de los dos años que he estado en el Congreso, he visto una subestimación dramática de la crisis que tiene Argentina y sobre todo de la que heredó este gobierno. Este gobierno heredó reservas negativas en una magnitud extraordinaria, 12.000 millones en dólares, más lo que había en Ledit, más los dólares futuros, alrededor de 20.000 millones. Cuando uno dice reservas negativas, uno dice, ¿qué otro país ocurrió? No hay ningún otro país del mundo que pase eso. Eso nos ponía al borde de una catástrofe social de envergadura extraordinaria. No había frente a esa situación ninguna alternativa de evitar un proceso de fuerte consolidación fiscal, de un esfuerzo extraordinario para evitar una consecuencia gravísima de la cual es difícil salir. ¿Cuál era la lógica de lo que había que hacer, en mi opinión? Lo que había que hacer era, a mi criterio, bastante simple. Era eliminar privilegios que se habían acumulado a lo largo de mucho tiempo en nuestras legislaciones impositivas, previsionales, de todo tipo, y tratar de reducir la presión sobre los que cumplen. Esto no es una novedad, pero era lo que iba a crear la legitimidad y la tolerancia a un esfuerzo descomunal que habría que hacer. Desgraciadamente, eso se vio agravado durante el segundo semestre de 2023 por la irresponsable decisión que tomó el Congreso, con nuestro voto negativo, de dos cuestiones muy serias. Primero, la práctica de erogación del impuesto a los ingresos. Si uno mira los datos de Argentina comparado con el resto del mundo, donde nuestra presión tributaria es bajísima, es en el impuesto a las personas. ¿Por qué? Porque acá está la convicción de que a nadie le toca pagar los impuestos a los ingresos, ni incluso el impuesto a los ingresos lo paga aproximadamente el 2% de nuestra población y el 4% de los trabajadores. Esos, aún esos, creen que no tienen que pagar el impuesto a los ingresos. El disparate de 2023 en ese aspecto, nos cuesta hoy tener que hacer un enorme esfuerzo para dar vuelta el horror cometido. El segundo punto es el escándalo del impuesto interno a los cigarrillos. Ha sido tan discutido y ya varios han opinado que, de nuevo, es eliminar un curro escandaloso. El tercero que está en la separata que hemos presentado es el problema de los subsidios escandalosos que hay en una geografía argentina, pero que básicamente afectan a celulares y computadoras. La inmensa pérdida de recursos que tenemos allí y la regresividad que esta política ha generado, a mí me resulta inconcebible que no la podamos en una crisis de esta magnitud, revertir. Por supuesto, en el proyecto alternativo está planteado esto de reducir los impuestos externos, digamos, arancelarios a los celulares a cero e igualar los impuestos internos. Con ese cambio, aunque ustedes no lo puedan creer, aumentaríamos la recaudación espectacularmente porque terminaríamos con un fenomenal curro. En esa misma línea, planteamos un impuesto al juego. ¿Por qué planteamos eso? Porque la sociedad argentina está sufriendo una corrección brutal. Lo menos que podemos hacer es lidiar con algo que no hace daño al resto de la economía y que está alimentando una ludopatía adolescente catastrófica. Si hay un lugar donde una sana imposición cumple un rol es en desalentar los males en la sociedad. La idea es bajar la tributación sobre los bienes y agravarla sobre los males. La reforma laboral. Salió lo que pudo salir. Yo varias veces durante estos dos años he presentado personalmente reformas mucho más avanzadas que la que sale. Lo he acompañado, proyectos de la diputada Verónica Racini y del diputado Oscar Reño. O sea, yo no estoy satisfecho con la reforma que está en esta presentación, pero debo reconocer, sí, que se ha dado un paso adelante. Por supuesto que hay que hacer muchas más cosas, pero aún con modestia quiero reconocer que se dio un paso adelante, creo que no enfrentar eso nos lleva a una confusión que no quiero esconder. A veces escucho yo en este debate no solo la idea del bolsillo de payaso, sino la idea que los salarios dependen del gobierno, de los sindicatos y de nuestra buena voluntad. Eso no es verdad. Los salarios dependen de una sola cosa, de la productividad de la economía. Y la productividad de la economía depende de la capitalización física y humana, de la competencia y de la calidad de la organización económica. Si dependieran de nuestra buena voluntad, yo los pondría a lo más alto posible. Eso no hay nadie que sea tan sádico de querer jorobar a los trabajadores. Por eso la reforma laboral es una reforma que es necesaria, está insuficiente para crear empleo y sobre todo para los únicos que es relevante es para las pymes. ¿Qué se observa hoy en las pymes? Una situación dramática. Arriba de 100 trabajadores, la productividad ha aumentado mucho y van a poder bancar esta crisis. Abajo de 100 trabajadores, las micropymes tienen un problema de productividad feroz y en una crisis como esta podemos tener un disgusto extraordinario. La reforma RIGI. Acá yo me acordaba de Chevron, acuérdense del acuerdo petrolero de Chevron y YPF. ¿Cuál era la clave de ese acuerdo como es la clave de esta propuesta? Es facilitar el acceso al control de cambio. Ese es el problema central. La Argentina se ha acostumbrado a un control de cambio. Parece que somos el único país en Latinoamérica que no puede funcionar sin control de cambio. Ese control de cambio lleva a inventar proyectos que no tienen sentido. Yo diría, si hay que hacer algo en promover la inversión y la actividad productiva, tiene que ser en sección cruzada a toda la economía. más que todo, cuanto más pequeñas y más innovadoras son las empresas, no a los proyectos gigantescos. Por eso yo creo que esta solución está muy vinculada al problema del control de cambio y voy sobre eso porque para mí es la clave de los problemas que estamos sufriendo. En este momento no tenemos presupuesto. ¿Por qué no tenemos presupuesto? Porque en el segundo semestre del 2023 el candidato Massa y el actual presidente decidieron que no era el momento de discutir el presupuesto. Para mí no había mejor momento que en la elección ahí vamos a poner sobre la mesa las cartas de lo que queríamos hacer. Ese es el momento. La clave de la organización democrática y republicana es que no hay tributación sin representación. Es el Congreso al que autoriza los gastos. Es acá donde se resuelve qué se puede hacer pero qué no se puede hacer. No es en el Poder Ejecutivo Nacional. Y esa falta de presupuesto deriva en que no hay un programa financiero, deriva en que no tenemos un programa monetario. Nadie sabe en la Argentina lo que va a ocurrir el mes que viene. Esa incertidumbre es la que está generando en nuestra sociedad la ansiedad y la angustia que vemos todos los días. Los conflictos innecesarios que estamos sufriendo. y la clave ahí de nuevo está en el CEPO. El CEPO, el control de cambio es la raíz de esos problemas. ¿Por qué no se levanta el control de cambio? Bueno, hay muchas excusas sobre esto pero hemos llegado a un extremo que es la Comisión Nacional de Valores la que controla el tipo de cambio. Eso no puede ser. Hagamos una vez un camino asignemos con claridad cuáles van a ser los pasos y seguramente no vamos a necesitar RIGI ni ninguna de ese tipo de prebenda y no vamos a crear de nuevo esos gastos tributarios escandalosos que hoy llegan al 4 y medio. Dios sabe con esto a dónde van a llegar. Finalmente, durante el fin de semana volví a escuchar esos argumentos sobre por qué el superávit. La Argentina tiene que buscar un superávit y lo hemos explicado mil veces porque está sobreendeudada, está descapitalizada. Argentina no puede financiarse ni con deuda ni con pérdida de reserva porque tiene reserva negativa ni se puede financiar con deuda porque tiene un riesgo país que después de haber caído es el doble de Mozambique. El otro día yo comentaba que habíamos bajado el riesgo país estábamos al nivel de Mozambique y Pakistán y me llamaron de las representaciones económicas y me dijeron no exagere no estamos tan mal. Digo, para ser concreto Argentina tiene un problema que no es que no hay plata no hay ni habrá por muchos años porque para salir de esto necesitamos un esfuerzo de capitalización extraordinario y mejor que le digamos la verdad a toda nuestra gente porque diciendo la verdad se puede hacer un esfuerzo equitativo serio y razonable. Por último me voy a referir a un problema que está en el corazón de la reforma administrativa y de la discusión del personal en el Estado. Ya termino, ya termino. La ex ministra de Educación Susana de Sive decía que el gasto educativo la reforma educativa en un artículo en la Nación el gasto burocrático tenía que ser 3% del gasto educativo. Yo les hago reflexionar que si hacemos eso el programa en marzo del 2001 les va a aparecer de niño y no está dicho por López Murphy sino por Susana de Sive. En realidad gran parte del sistema de gasto de la Argentina hace que nada llegue a su destino si no se consume en la inmensa burocracia. Y voy a cerrar señor presidente con un ejemplo que a mí me perturba porque es la ciudad donde me eduqué donde fui tantos años profesor y una ciudad desarrollada de la Argentina que es la ciudad de La Plata. El empleo en la ciudad de La Plata entre el 84 y el 2024 se multiplicó por 8. 8 veces el empleo público. ¿Alguno cree que podemos enfrentar los problemas que tenemos sin acabar con esa monstruosa burocracia que ha bajado nuestro nivel de vida que ha quebrado la inversión y le ha negado a los argentinos de mi generación la prosperidad y le niega a nuestros hijos y a nuestros nietos el futuro? ¿Tenemos alguna vez que enfrentar los problemas tal cual son? con franqueza con coraje con espíritu republicano y la mejor forma de hacerlo es reglas parejas para todo evitemos los privilegios y digamos la verdad gracias presidente muy bien diputado muchas gracias gracias gracias